Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? 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 ¿Sabes algo muy gracioso de cuando dejamos el Valhalla y ahora volver cuatro meses después? Que la gente que vea la serie entera de Valhalla no va a ver el momento en el que me quede calvo. Esa gente no va a verme calvo. O sea, las personas que solamente se vean la saga de Assassin's Creed. No me he jugado ningún Assassin's Creed calvo. No me he jugado por qué? Vas a ver. ¿Cómo llegas? ¿Quieres komen? Pues ya me contarás, ya me contarás. No, pero en su momento sabes lo que pensé. Guay, si me juego el Origins. ¿Qué hago la broma de que me he rapado para jugarme el Origins? Tengo que ir por el otro lado. A ver, es que es lo mejor, tío. En mi opinión. Tío, todavía sigo picado con el tema de los clips en YouTube. ¿Por qué? ¿Tú has visto la subida de suscriptores que hemos hecho desde... ¿Desde qué tal? Que tenemos ya... 4.120. ¿O 128? Ya ni lo sé. He perdido la cuenta. Ya es que hasta me enfada. Ya es como... Pero... Tío, hubo... Espérate esto. Este comentario te lo tengo que leer. Este comentario lo tengo que leer en directo. Porque me hizo mucha gracia y el pavo se quedó muy rayado. Espérate. 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 a ver ¿dónde está? aquí mira ya lo he encontrado me mandaron este a un clip ¿vale? un comentario que decía ¿por qué subes esto? y yo me lo tomé muy en serio ¿sabes? yo me lo tomé muy en serio y entonces le digo te explico antes de nada gracias por la pregunta antiguamente grababa clips y cosas interesantes editándolo y demás pero creando pruebas y demás me di cuenta de un patrón que me puso bastante triste que es básicamente que la calidad no es del todo importante si quieres conseguir algo tienes que vomitar contenido así que a día de hoy uso los vídeos de 51 segundos un poco como una como una especie de chincheta pues sí son una mierda pero es una mierda que irónicamente me beneficia más que hacer un contenido decente y hazme caso no me siento orgulloso de esto la alternativa era tener a un editor contratado para hacer un mínimo de clips prácticamente imposible y no me lo iba a poder permitir pues en los shorts necesitas una cantidad muy decente a menos que ya tengas números y me contesta no me esperaba una explicación tan elaborada te lo agradezco pensé que se trataba de un error por el corte y le vuelvo a contestar eso de los que cree que antes de ocultar algo es mejor explicarlo en cuanto se llegue a un nivel promedio que pueda volver a los clips elaborados no pasará esto pero hasta entonces son literalmente para que llegue a los vídeos largos no sé muy bien cómo funciona pero funciona sí, sí, sí pero claro es que yo necesito 12 diarios ¿sabes? ¿sabes? ni en el mejor de los casos salen 5 ni en el mejor y me hizo me hizo mucha gracia porque claro yo me imagino al pavo diciendo voy a dejar un comentario no vaya a ser que sí, ahora que por cierto se la he pasado a a a a a y le ha encantado la ha flipado de hecho te aviso te aviso ya en cuanto nos pasemos el Valhalla lo más porque es que quiero hacer limpieza de juegos que que abandoné por toda la puta cara sí así que lo más probable es que el siguiente juego que tiremos sea Skyrim que lo abandonamos because no me acuerdo porque lo abandonamos ¿tú te acuerdas por qué lo abandonamos? ¿qué va? eh Skyrim no fue bien Skyrim no fue bien qué raro ¿no? a ver a no creo que lo que pasó vale creo que lo que pasó fue que que subimos de nivel de una forma concreta sin yo recordar que en Skyrim hacer eso te podía joder la partida y entonces cada dos por tres nos salían dragones que no podíamos vencer puede ser eso lo digo porque Skyrim a día de hoy sigue recibiendo visitas y no pocas me parecería muy raro que de hecho quiero comprobar una cosa Skyrim ¿cuánto me costó Skyrim? Skyrim fue un juego caro el juego me salió caro este fue uno con los que me endeudé en su momento me acuerdo pues que te parece darle otro otro tiendo pero tenemos 200 vídeos de la serie poca broma y de esta tenemos 183 con lo cual Si, eso sí que lo sé. Así que la siguiente... La siguiente lo más probable es que sea de Skyrim. ¡Suscríbete al canal! Que por cierto, dejé de pagar el Game Pass porque el resto de juegos que me quedaban por jugar, ya me los había pasado en algún sitio. ¿Sabes? Así que hasta que no haya contenido decente nuevo, no le vamos a dar. ¡Suscríbete al canal! Además, lo que juguemos... Irónicamente lo que juguemos ahora, no sabremos si funciona hasta dentro de dos semanas. Con lo cual... Me va a rayar bastante poco con lo que funcione y deja de funcionar. ¿Ahora mismo todo funciona? ¿Todo? Gracias a los clips. Yo estoy esperando a que digan algo de... Es verdad... Es verdad... Escúchame... Dentro de poco... Creo que la semana que viene... Hay trailer de... De gameplay del Shadow. No hay otra vez que se va a hacer con la hermana de todos. No hay accidentes... No hay accidentes... No hay accidentes... No hay accidentes. No hay accidentes. No hay accidentes. ¿Que vaya? Yo voy a hacer con las estrellas. No hay accidentes. O una... Yo voy a hacer con la tarde. Con las buenas gentes de las aldeas cercanas ¿Cómo te llamas, bienhechora? Eivor del Clan del Cuervo Ahora que te he liberado, regresa a tus quehaceres Deja que te haga una pregunta El timbre armonioso de tu voz El aplomo divino de tus andares ¿Eres una guerrera, verdad? Un esquife solitario Mecido por las olas ¿Qué es eso que veo en el horizonte? ¡Aventuras! Yo, eh... Las estrellas vaticinaron este encuentro Soy una trovadora Ashwick la Meliflua ¿Has oído hablar de mí? No importa El destino te ha convertido en mi numen Te seguiré y plasmaré tus grandes gestas con poesía Así no voy a componer nada bueno De veloz pie y de largo tranco A ti, Eivor, yo te canto Así no voy a componer nada bueno, Eivor Eivor se sube por cualquier ladera ¡Ay, qué feliz soy estando así! Así no voy a componer nada bueno, Eivor O polvo Lo que sea Eivor huye tan lejos del pasado Que a todos nos deja pasmados Así no voy a componer nada bueno, Eivor O polvo Lo que sea ¿Y qué hago? Ah, ya sé lo que hago Eh, pues irónicamente Si no fuese porque se me jodió Si no fuese que se me jodiera Se hubiese recuperado Porque estuve muy cerca Basta, no quiero escuchar tu parloteo incesante Donde antes hubo hambre, fíjate Ahora hay un festín Cuídate Eivor del clan del cuervo Tus hazañas Hubiese sido Muy rentable Y te lo agradezco Pero ahora vete, por favor ¡Que te vaya bien, mi valiente! ¡Puede que volvamos a vernos! Dioses, espero que no ¡Puede que volvamos a vernos!